Y ve este caso que se denunció ayer en Zacatepec, hace dos años, en dos mil dieciocho, tres años ya, se van a cumplir, un policía participó en una persecución, en un enfrentamiento a balazos con un delincuente, resultó herido este elemento policíaco, a consecuencia de esto quedó discapacitado, desde entonces está buscando que el ayuntamiento pues lo apoye, el ayuntamiento de Zacatepec, que era el municipio para el cual trabajaba, pero fíjese que no le han concedido la pensión. Aquí está este hombre, se trata de Carlos Castro Paredes, en diciembre de dos mil dieciocho, ahí en el crucero de Cuatro Caminos, acudió a un auxilio, estaban persiguiendo a un delincuente, se iba ahí por la gasolinera, rumbo a Tlaltizapán, el individuo, el asaltante, de pronto se escondió, los policías se empezaron a buscarlo, este hombre se lo topó de frente, y el delincuente arma en mano le disparó, y ahí nos muestra sus heridas, entró una bala por su costado derecho y salió por el lado izquierdo, él mostró sus heridas, dice que le abrieron ahí todo el abdomen, toda la parte de esa parte de su cuerpo, a consecuencia de esto, le quitaron una parte del hígado, dijo, le quitaron un riñón, y ahora está mal del ojo izquierdo, de la vista. Ante esta circunstancia, su esposa, que por cierto era agente de tránsito, Verónica Rivera Bastida, tuvo que dejar el trabajo, tuvo que buscar pues cómo darle atención a este hombre, que finalmente salió, salió, pero no quedó en buenas condiciones, quedó discapacitado, así las cosas, los hechos ocurrieron a finales de diciembre del 2018, todavía estaba la administración de Paco Salinas, enseguida llegó la de Olivia Ramírez, la Madrid, y ¿qué cree? Dice que a la fecha la presidenta no les ha dado el mayor apoyo, si les ha pagado la quincena, ante esta situación que vive, pero no le ha dado ni la indemnización, ni la pensión, mostró un documento, la señora, en donde dice que el cabildo ya la autorizó, que ya solamente tiene que hacerse el trámite de publicación en el periódico oficial, pero el secretario municipal, Mauricio Dorantes, le dijo a la señora Verónica, ¿sabe qué? Pues usted hágalo, ahora usted lo tiene que hacer, usted tiene que buscar el trámite, vaya a preguntar cómo le hace, y cuando lo consiga lo publica y ahí nos viene y nos avisa, y además usted pague todo eso, así fue como lo respondieron, la mujer está desesperada, lamenta esta situación y espera que las autoridades tomen en cuenta este caso, porque ya para tres años en esta condición. Vivo con todos, con los regidores, con la directora de casalía, hasta tuve discusión con el director, en donde iban sus terapias, porque a veces no me querían dar ya sus terapias, que tenía que pagar, y yo no sé por qué tengo que pagar si él es un trabajador de aquí, desde el mismo del municipio, y yo no sé por qué me obligaban a pagar, tuve que venir a hablar con la presidenta para que me diera un oficio, que no él no es, para que yo no pagara, al principio sí me hicieron mucho de emoción, anduve para allá y para acá, la mera verdad, yo no cuento con tanto suficiente de dinero, ni tengo ni carro, o sea, yo lo anduve trayendo así, caminando, moviéndome yo sola con él, despacito, porque la mera verdad, nunca tuve apoyo de la presidenta, ni un peso y nunca me apoyó en nada. Penoso este asunto, fuimos a ver enseguida al secretario municipal, no lo encontramos, estamos aquí pendientes, atentos, si el gobierno de Zacatepec quiere dar a conocer su postura ante este hecho, ya va para tres años, en diciembre de este 2021 se van a cumplir, fíjense que llamó la atención que esta mujer, la esposa del policía, mostró un documento donde dice justamente que sea el área jurídica, el área de tesorería, bueno, los funcionarios que ahí tienen, los que se encarguen del trámite para la publicación de la pensión en el periódico oficial, por ello la señora pues está inconforme, no descarta presentar una demanda ante el retraso, ante la respuesta que le han dado en el ayuntamiento de Zacatepec.